Hola chus chicas, amigos, amigas, amigos y amigas Estamos aquí en Minecraft y este es el Pac-Man que hicimos, ¿no? Pues sí, yo tengo una idea, mira chicos Ah, mira, sí que gracioso, no cae en esto, no, no, no cae, claro que no Mira el Pac-Man ahora, parece bizco, bizco, mira Bizco, Pac-Man, bizco Bueno, vamos a dejar de hacer todo el día y ya está la última Me cago en Dios Bueno, a ver, a ver ¿Ves? Le haces así a campanilla, bueno, esta no es campanilla, esta es otra copia barata Y bueno, estas son unas bodas Que no sé cómo conmigo es, ya estoy casado cuando lo hice rápido Pero en vez de venir aquí, tío Él tiene que haber puesto mi manillo A ver, ¿qué podemos hacer? Es que ya hemos hecho del todo, a ver Bueno, dice esta casa, esta también Mi ladoncito está bien Mi dos caballos también, el caballo con alas, el hipogrifo Hipogrifo tenía que ser el hipocampo, el de agua Y el hipogrifo el de agua El hipocampo tenía que ser ese de ahí Ese El de alas Tiene lógica porque es ese de campo Están los campos, bueno, las montañas Bueno, aquí vamos a tres entonces Teorías Y esos endermans que vienen A ver Pues el de sabía, tío Corra, le cierra esto que vienen los comis y los matan Ahí está la casa del noob Las paredes ¿Por qué se me pone así? Así ¿Por qué se me pone mirar? Así Y estoy en plan ¡Aaah! Oscuridad Esto lo voy a usar de De mi altura Porque está el pedazo de barco aquí arriba Y yo aquí puse golems Os imagináis un 24 horas aquí arriba Sería el de locos Además, porque no Aquí es lo que me voy a poner A ver, una casita Aquí no se me ha dado el cuadro Aquí van a... ¿Qué os parece? Se ha dado el puticlub por una guardería No sería muy lógico Eh, quita, quita Una isla de chocodos Eso no es producto con TNT No, no es por ello Sé pobres chocodos Pero Es porque, claro Pita mucho Y encima esos Los quiero Pero no los quiero ¿Sabéis? Voy a hacer aquí una guardería ¿Qué os parece? Para niños Para mis hijos Aunque mis hijos Los cabrones Ya están muy grandes Si hay que dar un dios Escucha muy mal ¿Sabéis? ¿Qué le vamos a hacer? Soy pobre No tengo ni un millón No os voy a Presumir Pero nada Pero Vale, aquí vamos a hacer La casita La guardería Y aquí la guardería Es esto parece más Una casa moderna Y ningún puto Voy a intentar hacer una cosa Para poner aquí unos audios Espero que no me salte el copyright Pero Ya, ya solo por eso Bueno Suerte es que La calidad de voz es mala Claro Aquí voy a Poner la música Que me salga al popor No hay Fanática Esto me recuerda Esta casa A la que hizo Rubius Debajo de la casa De Feta en Karmaland El tumor Yo creo que lo voy a hacer Pero Es una versión antigua De Karmaland O sea No es antigua Pero se me eliminó Lobby App Semi-fanática Aquí Pues la guardería Estaría bien O sea Que está A menos de Unos kilómetros Del puticlub O sea Que los niños Se me van a pasar Por la carretera Del puticlub O pasan por allí Y vienen O pasan por aquí O pasan por allí Sabes que sería muy oportuno Para que vendría un monstruo De matarse Món creativo Y quitarse mis cosas Semi-fanático Por fin Creo que en este idioma Lleve mucho Porque yo me he puesto En otro sitio No llueve Las turbinas del aire Para si un niño Se hace mierda Un día Vamos a saltar A la guardería ¿Qué os parece? Uno Dos Tres Trinidad La guardia Y Jalón de las Baby Burger O sea Que es de esa serie Creo que es Natural O sea Era Esto es Natural Hablando Otro Era Creo que Zykon Y si Tenía dos hijos Baby Burger Y una casa Pero creo que Eso todo está eliminado Ojalá subir algún día Dues semanas Quien sabe Pero No creo Ya Esperen Tres minutos O sea O sea Si me pasa algo malo Algún animal O algo Una Dos Y tres Espero que no pase nada Mierda Ya está Bueno Aquí unas puertecicas Puertas ¿Sabes qué quiero hacer mi madre? En la cuadra Ponen una guardería Qué ridículo Quiere poner Una guardería A ver Lana Con mi vida De una hora Para que no se hagan Daño Los bebés Si no se hacen daño Es que eso no se hace daño Es que eso no se hace daño Rojo satánico A ver Que me buggeo Que me buggeo Si es que eso no es el mismo color Ese no se hace daño Ahí tengo que hacer La píxería De Fanny Sanfredis Esto se puede hacer No sé Tengo una idea No pero quedará mal No sé No se hace daño a ver esto siento que este callado pero me tengo que concentrar bueno a ver a ver que quiero ya ver mi perla hombre y ponerlo en el estado, chupado el estado huracanado eso nos hace daño os imagináis un vago con fobia al amarillo se muere el blanco es mi salvación que pena no voy a hacer cortes porque luego en la grabación ya me paso que se bugueo al quien al quien no le haya pasado un fallo en youtube o en un video no es un youtuber de verdad digo yo eh yo tampoco es que sea uno de verdad pero pero sería un poco irrealista que nadie le haya pasado joder ya me he puesto nervioso ahora me voy a tener que ir a tomar una fresquita alba yo soy tanto que venga que Antonio que ya te falta poco venga Antonio que como puedes hacer daño mira lo que tal no nos ha quedado al final aquí ya no habría problema en teoría tiene mucho rojo parece que se me lo mejor pues que voy a quedar en la guardería chicos hoy voy al río de Sodupe a la una de la tarde por la tarde voy a ir a Sodupe al río por la tarde voy a ir a Sodupe al río de río hay un super río de aguacamayos azules no eso no pero tucanes porque es de río habrá que poner el jardincito 50.000 likes y lo ponemos hay que poner efectivamente los mismos efectivamente como dice como dice efectivamente la guardería ya está acabada chicos y eso adiós eso era lo que tenéis que recordar